10 años de... Bueno, ya pasó, ¿no? Ya pasó, ya estamos de nuevo en la programación habitual, ya está. Es como, listo, ya hiciste la fiestita, ya vino Ginóbili, ya vino Dilerd, Bilinkis, Longo, ya vinieron todos, soparon la velita, y ahora hay que limpiar la casa, ¿no? Levantar los platitos, ¿viste? A limpiar todo y al otro día a laburar. Esto es así, chicos, es en la vorágine de los medios de comunicación. Ustedes, porque están en su casa, sus mansiones, escuchando esto, pero de este lado hay que trabajar igual, igual, ¿viste? El día después, 10 años y un día, esto es así, esto es así, no para la rueda. La rueda, el ratón en la ruedita, piki, 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 y bueno, ¿no? Pero por otro lado, la parte buena es que, bueno, la levantás con pala, ¿no? Es como millón, millones, 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 millones. Entonces, por eso, decís, bueno, cuando te vas a ir al helipuerto que tenés en tu casa y ves el chopper killer 143 con turbina extendida, decís, bueno, vale la pena, ¿no? Y cuando lo prendés, viste, decís, tic, 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 tenés como tres, ustedes porque no saben, pero tenés tres palanquitas, que la palanquita está cubierta por una cosita de plástico que la levantás, o está ahí para que no se prenda por accidente, levantás, 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 tic, 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 se escucha, se empiezan a mover las helices, se prenden las helices atrás, y vos te sentás, te ponés los auriculares con la radio, check, check, y tirás la palanca esa que tenés entre la chota, haces, y se va para arriba. No, 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 es ser, ustedes porque, yo lo entiendo, yo lo entiendo, no tienen por qué saberlo, pero haces, se va, y vos cuando empezás a subir, ves en el helipuerto, viste, donde está la H, en general la gente pone H, yo tengo el logo desde lejos, porque lo miro y digo, gracias, y me voy, y tirás para adelante, y el helicóptero, la trompa del helicóptero a penita se pone, viste, se va para abajo, y flá, y vas para adelante, y girás, y vas por las montañas, y frenás en tu casita de la montaña, solo para desayunar, es la casa que uso solo para desayunar, bajo, y ya me está esperando, ¿no? Ahí el café con leche, una tostadita, queso crema, pa, 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 ya la tostada ahí hermosa, y vos agarrás el cuchillo, le metés en la cremita, y flá, 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 le das para acá, para allá, para acá, para allá, para que quede bien cubierta del queso crema, tuki tuki, cafecito, jugás al golf, golf coffee, que lo mando para mandar los resultados a los chicos de, los amigos desde lejos, que se yo, empezás ahí en el whatsapp, hola, buen día, ¿cómo están? Terminás de desayunar, y ese pote de queso crema que lo abriste ahí, solo para untarlo, tirás a la basura, yo solo queso crema fresco del día, cada día abro uno y tiro el resto, de nuevo al helicóptero, volvés a casa, ya está el jacuzzi listo, plá, te metés abajo del jacuzzi, las burbujas que te meten en el culo, los huevos, no, estás como, te refrescás, salís, te estás esperando ahí ya lista, calentita, el salto, ¿cómo es? El coso de los hoteles, con la toalla, te metés adentro, te va secando, y ya, en caro, en caro, en caro, en caro, para donde está el micrófono, pongo el micrófono, lo prendo, pongo en el teléfono auriculares, todo listo, salgo a la calle, que es donde estoy ahora, pongo rec, y digo, ay, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Desde Lejos, digo todo eso, pero en el fondo estoy pensando, tengo que cambiar el helicóptero, pero es así, pero por eso vale la pena estar acá el día después de un gran festejo de los 10 años de Desde Lejos, y todo así, chicos, en fin, ¿ustedes cómo les va? Miserables, ¿cómo están? Y ahora sí, bienvenidos, bienvenidas, y bueno, a un nuevo episodio de Desde Lejos, este podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca, mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Max en las redes sociales, desde lejos, el podcast, arroba gemel.com, esas son las vías de comunicación, ahí me podés escribir, qué lindo que estuvo ayer el episodio, hermoso, hermoso, por suerte, hasta dentro de un año, no sé cuándo, no voy a volver a editar esa muerte de editar todos los bloques, pero estuvo muy, muy lindo, muy lindo, la verdad, muchos mensajes de feliz cumpleaños, de, bueno, la verdad, hermoso, hermoso, pero aquí estamos, estamos martes, el mejor día de la semana, martes 20 de agosto de 2024, 20 de agosto de 2024, y ahí empezamos, ¿no? Se reseteó todo y empezamos de nuevo a contar 10 años, así que hasta dentro de 10 años seguiré, qué sé yo. Lo bueno, mirá, tengo que decir, ayer estaba pensando, me estaba manejando, escuchando el episodio, largo el episodio de ayer, escuchaba y decía, claro, cuando empecé, ¿cuál fue el secreto? Eso es lo que pensaba, ¿no? ¿Cuál fue el secreto de haber aguantado tanto tiempo? Porque es que primero, cuando empecé, no lo empecé diciendo, voy a estar tanto tiempo, lo empecé, y como dice el refrán, dura lo que dura, dura. Así es la vida para mí. Yo cuando me casé, no juré hasta que la muerte no se pare, yo prometí que iba a estar con mi esposa mientras nos amáramos. Y con eso está más que suficiente, ¿no? Y la eternidad, y nos damos, uh, no, la eternidad, no, pará, tranquilo. Vamos viendo, vamos viendo. Y así tiene que ser con todo. Vos vas viendo. Uno va viendo sin tratar de cagar a nadie, haciendo las cosas honestamente, lo máximo que uno pueda, o sea, no cagar a alguien a propósito, ¿no? Para ir perdón al momento adecuado, decir muchas gracias, llevar postre, cuando vas a comer a la casa de alguien, un vinito, no sé, la ensalada, la picada, lo que sea, pero llevar algo, no vayas con la mano vacía, así y listo, ¿no? Así es la vida. Así que creo que el secreto desde lejos, porque fue la gran pregunta, a mí me dio 10 años, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hice? No, hoy día a día. Y cuando esto no dé para más, se termina. Se termina. El micrófono no se prende más, chicos. Mientras que yo la pase bien, vamos a estar juntos. Mientras ustedes estén del otro lado, mejor. Si no, lo grabaré para nadie. Es como cuando hago mis lives a la noche que está todo el mundo durmiendo y estoy solo en Instagram probando boludeces que ustedes nunca se enteran de esto que estoy diciendo porque están todos durmiendo, o no sé. Bueno, es lo mismo. Yo lo hago porque me divierte. Y listo, si después del otro lado son un millón, que no lo son, un millón, o dos, o uno, o cero, es lo mismo. Es lo mismo. Uno lo tiene que pasar bien. Así es la manganeta. Bueno, lo bueno es que sí me puse al día ayer, a la nochecita, con los mensajes porque creía importante que ayer responda todo y respondí todo, así que estoy muy contento. Y por otro lado me armé una lista de mis nuevos enemigos, que son los que les pedí un saludo. Algunos les dije, che, mirá. Muchos de, o sea, los saludos que escucharon ayer fueron saludos impromptu. Así que está muy bien. Pero por otro lado estuve como hablando con otros que habían estado en el podcast también cuando empecé a recibir. Eh, ya viene. Entonces dije, uy, estaría bueno que estén este, este, este. Y no, y me clavaron el visto, que es lo peor. Porque si vos decís, no me, listo, ya da. Esas personas, mirá, yo le decía el otro día a un amigo, que creo que lo conté acá. Le decía un amigo que decía, che, no, pero mi jefe no me respondió. Y en fondo, yo sé que vi un mensaje y no me respondió. Y ahora no sé qué piensa sobre lo que le dije. Le dije, mirá, sí, sabes lo que piensa. Porque la no respuesta es una respuesta. Ahí lo tenés. ¿Qué estás esperando? ¿Que te diga sí o no? Ya te dijo que no. O ya te dijo que no le interesa. O porque ya sabés que lo leyó y que lo vio y todo. Bueno, esto es igual. Entonces, no te interesa, no te interesa. Ahora, no te interesa, te vas a la concha de tu hermano. Es así. Es así, chicos. Es así. Hay que usar la información a nuestro favor. ¿No? Es así. Bueno, en el nuevo decenio, desde lejos, estaba pensando si seguimos escuchando canciones. A mí me encanta escuchar canciones. Entonces digo, si a mí me encanta escuchar canciones, porque yo lo uso, ustedes creen que no, pero yo en este momento, ahora cuando ponga la canción, yo me quedo acá donde estoy, me siento en mi sillita, porque ahora estoy afuera. Cuando quedo afuera, tengo una sillita. Entonces me siento y escucho la canción con ustedes. Mientras miro, ahí sí me voy de modo avión, pero pongo la canción. Y me imagino ustedes escuchando la canción también. Entonces es como un momento. Sigo, es como sigo, salgo de modo avión, pero estoy en modo grabación. Con lo cual el focus en el teléfono está al 100. O sea, no entra ninguna notificación. Cuando grabo, estoy en modo avión. Te tiro un pro tip para que no entre interferencia cuando estás grabando. Porque si no te aparece, estás grabando y se escucha. Si lo grabas desde el teléfono, como hago yo. Entonces me voy en modo avión, pero en el focus mode de grabar, que es nadie entra, nadie. Entonces estoy así y navego, miro boludeces y escucho la canción. Como esta. La serotonina Súbete a la frente Mi espina dorsal Ya parece una serpiente Cambiando la piel y los dientes Te alucina verme Como un animal de repente Que la pista se vuelva un simposio Y estamos a los socios vitalicios Del ocio por Dios Del etre que me plantea Yo me divorcio Y no me ofrezcan más Que la paz no la negocio Y cada subida trae un nuevo bajón Y cada oído un cajón Y el que pierda la sorpresa perdió O entrego la herida Que algún día se enfrió Para decir mañana Que esta noche curó La vi bailando hermosa Llenaba el vaso Sobra misteriosa No pude seguirle los pasos Pero nos miramos Y dijimos Pasemos a otra cosa Estoy aprendiendo de mí Me estoy defendiendo de mí Ya no me creo más Somos amor fugal Estoy cambiando la piel Sobreviviendo De la ceniza de ayer Voy renaciendo Estoy cambiando la piel Sobreviviendo De la ceniza de ayer Voy renaciendo No somos lo que un don dice No existe Quien me conozca Más que mis penas Esta vez Deje que el corazón Manejar la razón Yo perdí la cautela Si no olvido A veces que después no funciona Yo me salgo de esto Pa' volver a lo que fui Mucho que pagar Mi alma no da Después que todo pase No me pidas Que me quede Pa' volver a pagarme Como se te nota Cuando usa tu disfraza Y sigo buscando Las salidas de esta fase Estoy curándome Que lo malo que me toque Ya sé papá Aprendí de cada uno De mis fallas Dame el bebo Porque me olvido Lo que pasa Y termino buscando El camino de casa Estoy aprendiendo de mí Me estoy defendiendo de mí Yo no me creo más Somos amorfugado Estoy cambiando la piel Sobreviviendo De la ceniza de ayer Voy renaciendo Estoy cambiando la piel Sobreviviendo De la ceniza de ayer Voy renaciendo No me digas Cuál es la nota Que ya no soy En mi mora ayer Tus dudas Ya no son tan filosas Yo ya estoy cambiando la piel Una de las cosas Que me pasó Ayer Es que Entre los festejos La cocaína Las prostitutas Viste Los dildos Todo eso Me llegó un mensaje De mi médico Diciendo que bueno Que efectivamente Recibió los resultados De la resonancia Y que tengo Un desgarro En el ligamento De la rodilla Interno De no sé qué Verga Digo bueno Entonces Ya voy viendo Piernas ortopédicas Cuando me amputa la pierna No sé Porque me molesta Me duele Me dijo que no Que me tienen que llamar Los de ortopedics Así que no sé chicos Este reality show No termina más No me llaman Los de ortopedics Todavía Voy a ver si no me llaman Hoy llamo yo Pero viste No sé Ya veo que me van a hacer Qué sé yo Lo que más me molesta De todo Es que No estoy yendo al gimnasio Porque me molesta Tanto la pierna Que me frustro ¿Entendés? Porque me hago bicicleta Me molesta Hago no sé Piernas O sea Podría ir al gimnasio Para hacer tren superior Buena Pero qué blanco Si fuese Lu Ferrini No no en serio Es como que No sé No sé si ir No sé si cancelar La suscripción del gimnasio Porque viste Cuando la modernidad Por lo menos yo Cuando uno va al gimnasio Vos tenés la suscripción Del gimnasio Y tenés Tenés el Yo tengo por ejemplo La suscripción De Apple 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 Fitnesses Ahora sí Que es mucho más barato Que Pelotón Que es lo que hacía antes Que lo uso para la bici Básicamente No tengo Que en el gimnasio Tienen una suscripción extra Porque acá es espectacular De la toallita De una toallita No la tengo esa Pero bueno Tengo esas dos Y digo ¿Qué hago? Lo suspendo Hasta que renueve No sé cuánto me va a durar Capaz que esto me dura Seis meses Recuperar la pierna Y estás pagando Tuki, tuki, tuki Yo entiendo Soy millonario No pasa nada Pero bueno Uno acá, otro acá, otro acá De pronto te Miren si te das una pelota No sé Voy a toser Perdón Siempre pregunto lo mismo ¿Por qué uno pide perdón Cuando tose? ¿Por qué pedís perdón Cuando estornudas? Achú Perdón, perdón No, ¿qué perdón, perdón? ¿Estornuda? Ahora, te tirás un pedo No decí nada Ya lo dije esto Es algo que yo tengo en la cabeza Todo el tiempo Pedí perdón por el pedo Que te acabas de tirar Hijo de puta Porque si vas a pedir perdón Por toser Entonces Cuando te tirás un pedo Tienes que, no sé Sacrificar un Una cabrita bebé En serio Ayer me mandó una amiga Vegana Me mandan ¿Viste los veganos que son Extremistas? Que son Fundamentalistas del veganismo Me mandó un video De un lugar Matadero de chanchos ¿No? Donde vos veías el video Que encima Tengo que decir que No lo trataban tan mal A los chanchitos Pero había un montón de chanchos En un corral Y estaban todos los chanchitos ahí Como en la suya Charlando No sé qué Y una máquina Y como que los empuja Hacia un lugar Que vos no ves Cuando salen de ese lugar No salen Salen una cinta transportadora Están todos muertos Están el cuerpo entero Como si fuese una cámara de gas Porque no se ve No sé Como que empujan Los chanchos para adentro De un garage Se cierra una puerta Y cuando se abre la puerta Del otro lado Una cinta empieza a bajar Los chanchos Hacia una cinta transportadora Que después Seguía mostrando Cómo los cortan Lo que sé yo Y al final termina Un chanchito Tipo sin la cabeza Viste como para cocinar Yo le dije Uy qué rico Le dije No sé Si me bloqueó el copo Porque no me respondió Y no tengo la fotito En el whatsapp anymore No es mentira Mentira No pero le digo ¿Qué me mandas esto? Si igual Uh No si No voy a comer más O sea Está bien Qué sé yo Está bien Está mal Yo estoy A ver A mí me gusta la carne No voy a dejar de comer carne Escúchame Le dije Tuve Porque ya no son más Pero tuve Dos de mis tres hijas veganas Vos te pensás Que porque vos me mandas Esta fotito Este videíto Yo voy a cambiar Si tenía mis hijas en mi casa Que me quemaban la cabeza Con el ímpetu adolescente De quererme hacer cambiar de opinión Y vos porque me mandas un videíto Que encima tengo que decir No lo está tan mal O sea Los matan Pero bueno Es un matadero He visto Me han mandado videos De cuando las cagan a trompás A las vacas Que eso me parece tremendo Yo estoy a favor De De las carnes Obviamente Porque me gusta Pero del O sea está bien Ya las van a matar a las vacas Totalas con onda ¿Viste? Como No sé Como las granjas No sé como se llaman Orgánicas No pero Con ese grass fed Que hacen Que coman Comida bien Que pasen Hasta que las matan Que pasen una vida de vaca No sé Normal Pero con el momento De la matanza Que es sin sufrimiento En el sentido De que las vacas No se ponen No saben a qué se le viene Porque muchas vacas Sí O sea las vacas Que las ganan batadas Antes Que la van empujando Que la tiran Y sí La pasa para el orden Antes de morirse En cambio Hay otros lugares Que yo fui Una vez Tengo que decirlo Hace un año O dos ya No sé Que vas a un lugar Donde están las vacas Ahí pastando Y cuando las matan Las duermen Quizás esto De los chanchos Es eso No sé No lo sé Pero las duermen Y las duermen Para siempre Básicamente las matan Pero las vacas No se estresan Porque las van llevando Buena onda Fuera joda Bueno por acá Por acá Por acá Por acá Tuqui Nos vimos Y después corte a Entraña Con papas fritas Pero bueno Es así Es rico La milanesa Y rico ¿Dónde cree que salga? Bueno no sé Qué sé yo No sé Lo que todavía No me queda claro Y esto Créanme Que no es una chicana Sino que realmente Lo pregunto Y se lo preguntó A mi amiga Y no me ha respondido todavía Es Si ya se midió A esta altura El partido El impacto Ambiental Que insume Crear El reemplazo De la carne ¿Viste? Cuando vas a un lugar Vegano Perdón Vas a un lugar Vegano Y te dicen Chicken nuggets ¿No? Patitas de pollo Y lo de adentro No es pollo Es no sé qué Pero Vos lo comes Y parece pollo Y así con cada cosa No tiene reemplazo Como el impossible burger Y todas esas ¿Se midió el impacto Ambiental que tiene eso? Probablemente sea mucho menor Que el de matar una vaca No lo sé No lo sé Quizás el procesamiento De la vaca Una vez que la matás Y todo eso Y además de matar un ser vivo Es mucho más alto Y el impacto Es mucho más alto Ambiental No lo sé Lo pregunto genuinamente Lo voy a googlear De hecho Porque Quiero saber Porque en una de esas Dicen No bueno Ya descubrimos Que para hacer Un impossible burger El impacto ambiental Es cinco veces más grande Que matar una vaca No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Pero bueno Se las dejo para que Me escriban y me cuenten ¿No? Porque ¿Viste? Pero Una vaquita Bueno yo fui una vez Les conté ¿No? Que había un Francotirador Fuimos a un rancho Con alguien que Escucha el podcast Así que no lo voy a mencionar Por las dudas Que no quiera Que se sepa esto Pero me invitó Fuimos a un rancho En Texas Que de búfalos Los búfalos son gigantes Creo que a un búfalo Le gana un toro Y no sé si alguna vez Ustedes vieron un toro En la vida real El nivel de fuerza Que emanan esos bichos Man Yo no me quiero Meternos toros Así gigantones Encima El toro que yo había visto Era un toro Pajero Un toro de Se lo usaban para cogerse Las vacas Literal ¿Viste? Donde estaba un toro Como bueno ¿Qué pasa acá? Se quería pelear Y era una bestia Bestia en serio Bueno El búfalo parece que es más grande No lo sé Bueno Estaba el búfalo Y estaba en un campo gigante Y los búfalos estaban por allá En la montaña Se veían pero lejos Como decirte A 10 cuadras Se veían Chiquititos ahí Entonces Venían Vos querías comer Querías que Vos querías comer carne de búfalo Y vos veías allá A lo lejos El búfalo Y de pronto Venía un francotirador Vos tenías auriculares No Binoculares Largavistas Y mirabas Y decías Ese ¿Cuál? Y tenía un número en la oreja ¿No? Ese El 32 Bueno Y venía el Sniper Al lado O sea Ese 32 Y Puff A la mierda Y lo mataban Entonces vos Venía Veía una grúa Literal Se los montaban en un camión Te traían el búfalo muerto Lo carneaban Que se yo Y después Más tarde Lo comías Pero el búfalo O sea Ahora ponete al lado del búfalo Gigante O sea Tenía una vida Y era adulto No sé cuánto tardan en crecer Esas mierdas Gigante El búfalo estaba en la suya Y de pronto Pum Se apaga la luz Ya está Bueno así Así es la vida Así deberíamos ser Un sniper Ese viejo que está allá Pimba Y se acabó O estás un día Cortando el pasto Y ya está Nos vimos Así debería ser la muerte ¿No? No, no que venga uno y te mate Pero como que No toda la parte de sufrir De gastar Cagarte encima Olvidarte Salir en culo Caminando por la calle Porque estás con Alzheimer Entonces aparte no Vos deberías estar Y cuando se acaba Se acaba la cinta ¿Viste? Como la película Antes que tenía la cinta Cuando se sale la cinta Se apagó Ya está De un lado Estación la cinta Y del otro lado El disquito gira Gira, gira, gira Hasta que se frena Y se acabó Para mí es así Por eso Tenemos que pasarla bien Por eso la tenemos Que pasar bien Por eso nos tenemos Que divertir Estar con quien uno Quiere estar Hacer lo que más nos gusta Porque Puta madre la vida Boludo Va a venir un sniper Y se acabó Y acá en Estados Unidos Agarrate Amigos, amigas Nos vemos mañana Ojalá Ojalá Hoy tengo un día tremendo Hoy, fuera joda Tengo un día tremendo Es muy temprano Acá la mañana Y todo para arriba No, no Es un día fatal Pero Con la satisfacción De estar grabando esto Para ustedes Y para mí Mi nombre es Max Goldemar Si escuchaste hasta acá Te agradezco muchísimo Mañana otro episodio Vos lo escuchás cuando querés Yo lo grabo mañana Vos lo escuchás cuando querés Nos cruzamos en cualquier lugar Me mandás un mensaje Arroba Goldemax Yo lo respondo Si te copas muchísimo esto Patreon.com Barra Goldemax Y ya está Nos vimos Adiós Y yo Bueno Dale Decile vos Decile Es un mal necesario Adiós Eso era todo Te regalo mi corazón Si quieres Tómalo Si quieres Llévatelo Te regalo Gracias por ver el video.